¡Hola! Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast. Téngannos paciencia. No nos gustan las cámaras, no nos gusta la atención, pero sentimos en nuestro corazón que esto era algo que Dios nos estaba hablando a hacer. Y este es simplemente un tiempo donde yo, Ana Gaby, y yo, Ricky, mi esposo, y Samuelito, queremos simplemente compartir un tiempo con ustedes, compartir algunas respuestas, algunas preguntas que nos han hecho, hablar un poco de nuestra experiencia, y eso creo que es muy importante aclararlo desde el principio. No tenemos las respuestas para todo. No venimos a decirte, así son las cosas. Es lo que a nosotros nos ha pasado, lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que Dios ha hecho a través de nosotros, queremos contarlo. Y si te puede servir de algo, si es de edificación, lo tomas. Y si no, lo desechas, como dice la Biblia. Para nosotros es importante el testimonio. Sabemos que hay poder en el testimonio. Y si en algo que platicamos nosotros tal vez enciende tu fe o renueva tu esperanza o dices, ok, sí puedo, o te acerca más a Jesús, que a final de cuentas de eso se trata todo esto y todo lo que hacemos y todo lo que somos para estar siempre más cerca de Jesús y poner una sonrisa en su rostro. Eso es lo que buscamos. Es realmente el anhelo de nuestro corazón. Así que no nos crucifiquen. Nosotros solamente vamos a compartir de lo que Dios nos ha enseñado y Dios nos ha dado. Y sabemos que vamos a seguir aprendiendo mucho más y creciendo muchísimo más en Cristo, en nuestro matrimonio, pues en nuestra familia. Y el día que sale este primer episodio es muy importante para nosotros. Sí, porque no lo estamos grabando ese día, pero va a salir y en YouTube está ahora disponible el 5 de diciembre, en este caso 2023, pero nosotros nos casamos el 5 de diciembre de 2020. Entonces, cuando sale este video, estamos cumpliendo tres años, tres años de casados y Dios ha sido muy bueno con un bebecito hermoso en camino. Y para empezar este podcast, en este primer episodio, queríamos compartirles cómo nos conocimos, cómo fue nuestro proceso de noviazgo, de comprometidos, de matrimonio. Y es que fue un proceso en el que Dios estuvo siempre ahí, siempre hablándonos. Fue un proceso también sobrenatural. La boda fue sobrenatural. Ya les estaremos platicando. Pero todo. Y si esto de alguna forma te puede servir, queremos compartírtelo contigo y contar nuestra historia, cómo nos conocimos. Sí. Van a tal vez salir unos que otros consejitos que te podemos dar en base a nuestra experiencia, en base a nuestra relación, incluso tal vez nuestra personalidad, nuestros pastores, lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos leído, nuestros padres también, lo que nos han enseñado. pero tú toma lo que sientas que está viniendo de parte de Dios para ti, lo que estés aprendiendo. Realmente nosotros estamos cumpliendo tres años de casados y tal vez no son muchísimos años, pero creemos que sí hemos aprendido bastante y pues nuestra historia obviamente continúa y sentimos que incluso apenas comienza, no sé, es increíble lo que Dios ha hecho. Sí. Y yo tengo aquí mis notitas, nada más para que no se me olvide, como ciertos puntos que queremos o ciertas historias que nos encantaría contarles porque nos preguntan mucho, pero ¿cómo se conocieron? Porque pues no somos, no nacimos donde mismo, yo soy de Hermosillo, Sonora. Yo nací aquí en Querétaro y aparte estamos chiquitos, nos casamos chiquitos. Entonces la gente siempre pregunta cuando nos ven así de chiquitos y que ya estamos esperando un bebé y pues contarles a ustedes. Sí, nos casamos a los 23 años. Tenemos 26 ahora. Sí, y pues realmente muchas personas adultas que ya están casadas, tal vez no sé, como nuestros papás o nuestros abuelos, pues se acostumbraba a casarse más jóvenes y por lo menos mis papás se casaron igual a los 23 y tal vez ahorita suena como ¡ay, qué chiquitos! Pero no sé, como que era más normal antes, no es como que sea bueno o malo, no te estamos diciendo cásate joven o no, espérate. de cada quien. La Biblia sí habla, ¿no?, de la esposa de la juventud. Eso es increíble. Y sí, sí, es bien chido estar joven y estar casado. Sí, la verdad, sí, sí, sí es lo máximo, pero repetimos solo, queremos compartir con ustedes nuestra historia, nuestra experiencia y bueno, nosotros nos conocimos en el 2020, ¿verdad? Principios del 2020. En diciembre del 2019, yo me invito uno de nuestros mejores amigos, Antonio, llamamos Karen, son familia para nosotros y me invitó a un evento de adoración profética que él iba a tener y fui con mi mamá. Todo fue increíble, pero lo importante de esa historia es que ahí había un profeta que estaba de invitado que iba a compartir y Israel Hidalgo también, los amamos. Sí, un saludo, un abrazo. También un saludo y un abrazo. Fue la primera vez que a mí me había tocado que me dieran algún tipo de profecía en cuanto a mi pareja. Me había tocado que me dijeran cosas de otras áreas de mi vida, pero en cuanto a mi pareja jamás había recibido una palabra profética de Dios dice que él es para ti, o nada que tuviera que ver con mi pareja. Yo simplemente en la relación anterior que yo estaba, estaba. Yo estaba ahí, pero nadie nunca me dijo Dios dice que él es para ti, nada parecido. Y en este evento este profeta me empezó a dar palabra y una de las cosas que me decía era que el hombre de mis sueños venía en camino, que Dios lo estaba preparando para ser el hombre que yo necesitaba. Luego lo repitió el hombre de tus sueños viene en camino y Dios le está preparando su corazón para ser el hombre que tú. Luego cambió esa palabra como dijo necesitabas, luego lo repitió todo pero diciendo querías y porque porque él va a cuidar tu corazón. Algo así me dijo yo en ese entonces estaba estaba muy muy lastimada había terminado una relación de muchos años y yo realmente no creí que Dios me fuera a hablar nunca de mi pareja porque de alguna forma no sé como que no pasaba por mi mente que a Dios le importara con quien yo me iba a casar o como Dios tiene una persona para mí yo nunca creí en eso yo decía bueno Dios si puede a lo mejor decirte por ahí no pero no necesariamente es como que te va a decir donde sí no sé por qué pero nunca me pasó por la mente que Dios me fuera a hablar de eso tal vez me era más fácil creer que me va a hablar del ministerio me va a hablar de no sé otras cosas pero no de eso y para mí fue muy fuerte porque no me dijo cuándo lo iba a conocer no me dijo su nombre no me dijo nada pero eso significó mucho para mí porque me dio ese sentido y esa convicción en mi corazón de a Dios le importa que yo esté con un hombre que vaya a cuidar mi corazón eso a mí no sé me voló la cabeza me hizo sentir muy amada por Dios y eso fue en diciembre y en enero finales de enero luego luego yo estaba en un en un tiempo de ayuno y oración y Dios me da una visión y en esa visión había estaba como yo viéndome a mí misma como así sentada yo me veía y había varias personas y un señor ya mayor aquí enseguida yo no sabía quiénes eran y orando todo el Espíritu Santo me dijo ellos son llévame de vuelta ahorita te va a hablar Javi Varela que es el pastor y líder del ministerio llévame de vuelta del cual somos parte es nuestra familia y te voy a poner todo y yo jamás había viajado sola en mi vida nunca 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 había viajado sola mucho menos a Ciudad de México porque el viaje era Ciudad de México pero a los minutitos después de que yo tuve esa visión Javi me manda un mensaje saludos Javi también te amamos vamos amigo me manda un mensaje me dice amiga tienes que estar acá esto está increíble y me manda unos videos de John y Carol are not orando por gente tú podías sentir yo me acuerdo que yo veía los videos y se me ponía la piel chinita era increíble lo que estaba pasando ahí y me decía amiga no te puedes perder esto tienes que estar acá tú no te preocupes por nada solo consigue pues el el transporte ¿no? y yo dije va porque Dios me había dicho pues dale y pues va y fui hablé con mis papás me dijeron que estaba bien algo que para mí me llamó muchísimo la atención porque yo jamás había viajado sola mis papás siempre me han cuidado muchísimo los amo papis y y me dieron permiso y fui y cuando estaba ya yo en la iglesia donde iba a ser el evento Javi me manda un mensaje y me dice oye quiero que conozcas a los chicos y ya me devuelta ¿qué te parece si ministras con nosotros? para eso yo yo no estaba aquí en México yo en enero 2020 me había ido a estudiar a Boston a Berkeley y ese evento para nosotros era muy importante íbamos a ministrar y estaba John Arnold y también íbamos a grabar hasta que vuelvas en ese momento no sé si la han escuchado pero entonces yo regresé de Boston a Ciudad de México yo iba llegando un día antes y y fue cuando íbamos a ministrar fue un evento eso fue el 30 de enero de 2020 yo me acuerdo en una iglesia en Ciudad de México y llegó ella y nos la presentó y nos dijo que iba a ministrar con nosotros ese día porque ella cantaba todavía canta todavía canta yo había conocido Javi años atrás una vez que él había ministrado y predicado en Hermosillo, Sonora y y nos hicimos amigos pero fue muy interesante cómo se movieron todas las cosas porque yo no me imaginé que me fuera a pedir pues cantar con con ustedes menos porque ustedes pues no me conocían yo no los conocía y ahí ahí los conocí me los presentaron y me acuerdo que Javi había llegado a mencionar en algún momento como que Ricky que pues un miembro del ministerio que estaba estudiando en Berkeley y me acuerdo que llegó Javi y dijo como ah mira Ana él es el que te dije que estaba estudiando en Berkeley no sé qué y ah qué padre yo la saludé le pregunté que dónde era me dijo hermosillo y qué hablamos de ese día como dos minutos menos o sea ah qué padre que estás allá o sea creo que te pregunté algo del clima como que se hacía mucho frío algo así en Boston poder ser su amiga poder ser su amiga y aprender de lo que él está recibiendo pues en Berkeley allá en Boston dije que qué padre y me cayó bien en esos segundos que hablamos y yo solo sentí que el Espíritu Santo me dijo como no te preocupes él va a estar en tu vida yo bueno y esa noche ministramos y todo padrísimo pero la visión que yo había tenido no se cumplió ahí o sea no era ese lugar que yo vi entonces llegué a pensar bueno a lo mejor Dios simplemente me mostró algo como para ah para que sepas que vas con ellos y ya ¿no? y al día siguiente ellos ya no estaban nosotros estábamos en el estudio en un lockout después de 8 horas todo el día grabando la canción de hasta que vuelvas entonces sí había evento pero nosotros no fuimos ese día porque estábamos en el estudio todos sí y cuando llegamos al evento yo con otras personas no con ellos ya vi que el lugar era un lugar diferente y ahí sí había sido mi visión y dije qué raro porque pues los muchachos no están ¿no? pero bueno pasó todo el día y ya en la noche no me acuerdo por qué pero terminamos la grabación y dijimos pues vamos al evento y yo me acuerdo yo haber dicho pero pues ya acabó o sea ¿para qué vamos? hay que ir a dormir ¿no? ya fue todo el día de estudio y dijeron no vamos a saludar a los Arnold y Arturo y así y fuimos ya creo que llegamos a los últimos 15 minutos del evento y llegó un momento ya en la noche ya cuando había terminado el evento que yo estaba sentada estaban los de ya me de vuelta ahí y estaba John Arnott aquí parado que ese fue el momento exacto de la visión que Dios me dio o sea no me dio una visión de yo cantando todas las otras cosas que pasaron en ese viaje sino me habló de ese momento y y me acuerdo que en ese momento recordé y le dije ¿por qué me enseñaste este momento específico? y en ese momento Dios me empieza a hablar de él y me empieza a mostrar su corazón y y yo empiezo a llorar y me empiezo a sentir abrumada porque me estaba mostrando muchas cosas de él y yo quería ir a abrazarlo pero yo lo conocía pues yo el día anterior solo había hablado como tres segundos con él pero fue muy fuerte muy 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 hermoso lo que Dios me estaba mostrando y y me dijo Dios nomás como tranqui solo te estoy enseñando y y más adelante yo te diré cuando vas a hacer algo al respecto o hablarlo o algo así y pasó de ahí nos despedimos me acuerdo que fuimos a a cenar tacos nada más los de llame de vuelta tacos charlie si están en Ciudad de México tacos charlie tacos charlie y me acuerdo que subí una historia de los tacos y ella me contestó a la historia no me acuerdo ni que contestaste como directo a tus arterias algo así por por la grasa es que se veía tan sí pero son muy ricos sí sí son muy ricos ya los he probado son muy ricos pero subió foto del de la olla así inmensa y era suadero imagínense cómo se veía pues entonces me contestaste esa historia y de ahí empezamos a hablar por Instagram me parece y ya después al día siguiente creo yo regresé a Boston a seguir en la escuela y pues ella regresó Hermosillo y de ahí empezamos a hablar por Whatsapp y pues a distancia yo estando allá en Estados Unidos ella estando en Hermosillo y me acuerdo que empezábamos a hablar y yo te contaba de lo que pasaba en mi día te empecé a contar cosas como de lo que Dios me estaba hablando de lo que Dios me estaba pidiendo que yo hiciera en Boston me pedía a veces que orara por enfermos aunque mucha de la gente me rechazaba no, no quiero que ir es por mí pero esa era como en mi en ese momento con lo que yo estaba batallando como con animarme ¿no? a preguntarle a la gente y de repente ella te empezaba a enseñar mira aquí este la vista desde aquí y empezábamos a hablar así mucho, mucho pero en ese momento no había un interés como de otra cosa de verdad fuimos fuimos muy amigos en ese momento sí en ese entonces fue increíble conocer Boston de lejos pero me mandó muchas muchas fotos y muchos videos y y yo como que vivo a través de la gente también por eso a mí me encanta que suban historias y todo porque no sé yo lo veo y siento que estoy viviendo a través de la persona pero genuinamente fuimos amigos o sea así yo platicaba con él platicaba con los muchachos de llévame de vuelta algo también muy bonito es que a nuestros pastores los conocí yo él ya los conocía pero yo los conocí justo en el mismo evento el mismo día que lo conocí a él y Dios nos conectó de una manera sobrenatural inmediata fue inmediato cómo se conectaron nuestros corazones y y también empecé comunicación con con ellos no Arturo y Emali los amamos los amamos Arturo y Emali son nuestros pastores ellos estuvieron desde el día uno pues ella literalmente ella me conoció el mismo día que los conoció a ellos y yo ya caminaba con ellos pero pero ese día fue como también para ella el primero sí y genuinamente esa esta parte es muy importante para mí porque yo me acuerdo que yo siempre pensé que que la amistad era algo bien importante en el matrimonio no es como que yo estaba casada para saberlo pero sí estaba esta mentalidad en mí de quiero casarme con mi mejor amigo eso yo siempre siempre lo dije siempre lo pensé quiero casarme con mi mejor amigo porque pues a final de cuentas en el matrimonio no estás todo el tiempo ay agarrándote la mano y dándote besos y es es con quien vas a hacer tu vida con quien te vas a reír con quien vas a llorar con quien vas a comer con quien vas a dormir con quien todo y yo decía pues que sea mi amigo que disfrutemos de pasar el tiempo juntos que no sea como tolerar si lo puedo decir así y para mí fue muy importante que genuinamente fuimos amigos desde el principio nunca cruzamos ningún límite en cuanto a ya como se hablan de novios o ponernos apodos o cosas no estamos diciendo que está mal pero fue algo que creo que fue importante para nosotros que sí tuvimos una sí una amistad muy pura duró poquito pero pero el tiempo que fuimos amigos fuimos amigos y yo yo pensé que yo iba a estar como como apoyándole un poquito en como escuchar la voz de Dios y como en lo profético y así porque él me hacía muchas preguntas porque Dios le estaba hablando mucho y me decía pero como me aseguro que si es Dios o que si no es Dios o que si soy yo entonces yo decía ah bueno como yo lo hacía con otras personas como aconsejar en ese tema o mentorar en este tema yo pensé a lo mejor ese es el tipo de relación y por eso Dios nos conectó para que yo le ayude a él en todo lo increíble que él está viviendo allá en Boston y en ese momento perdón yo estaba editando el video de Yeshua cuando salió salió en febrero de 2020 y me acuerdo que igual ella me hacía preguntas de videos ella estaba empezando a diseñar a hacer imágenes a hacer videos y yo le empecé como a enseñar un poco de pues de Premiere de Photoshop etcétera y era como que ella me ayudaba con mis dudas yo ya le ayudaba con sus dudas y estaba padre eso y en marzo pues pandemia full ¿no? y cambió todo el mundo no les tengo que contar yo me acuerdo que en marzo estábamos como en la escuela en Berkeley como van a cerrar no van a cerrar fue fue así de tienen que irse allá todos a sus países fue un caos yo me acuerdo que me avisaron por ahí del 12 13 de marzo y el 17 de marzo ya tenía yo mi ya era mi vuelo de regreso a México entonces yo regresé a México pero igual seguíamos teniendo relación de larga distancia porque ella estaba en Hermosillo y yo regresé a Querétaro yo nunca había ido a Hermosillo yo vivo en Querétaro entonces me acuerdo haber regresado a casa de mis papás y pues nosotros seguimos hablando seguimos platicando ella me seguía enseñando y y ya más o menos como por abril yo yo ya notaba que yo sentía como cosas por ti pero para esto yo le había dicho a Dios que yo ya no quería sentir nada por nadie hasta que fuera mi esposa y que él no me dejara sentir nada por nadie hasta que fuera con quien ya me iba a casar y pues en mi mente yo apenas iba empezando a estudiar y me iba a tardar años ahí y según yo me iba a graduar y hasta después como ahí de los 28 29 iba a pensar en casarme ese era como mi plan de vida y yo le dije Dios ¿por qué estoy sintiendo cosas? si yo te dije que no hasta que fuera mi esposa y estoy muy chiquito todavía no pero estaba yo orando todo esto y Dios este a mí sí me dijo ella es tu esposa y y tranquilo este yo voy a acomodar todas las cosas sí creo que es importante aclarar que ninguno de los dos estábamos persiguiendo una relación al contrario en mi mente faltaban años sí ambos habíamos salido de relaciones y era como casi ahorita no gracias yo yo estaba trabajando de maestra bueno justo acababa de renunciar de un trabajo pero pues yo soy maestra y estaba trabajando estaba en casa con mi familia yo yo estaba como haciendo lo que tenía que hacer según lo que Dios me estaba llevando a hacer él estaba haciendo lo que tenía que hacer según lo que Dios le llevaba a hacer y creo que eso es importante porque a veces me ha tocado que me pregunten como más o menos cómo puedo encontrar a la persona y yo creo que es importante que si tú estás caminando en obediencia a Dios y en la voluntad de Dios va a llegar un punto donde la otra persona que también está caminando en la voluntad de Dios o sea se van a conectar ¿no? porque cada quien está obedeciendo está obedeciendo ajá y estábamos simplemente buscando la voluntad de Dios no le estábamos pidiendo una persona no estaba nuestro corazón y nuestra mente ahí genuinamente éramos amigos y estábamos disfrutando muchísimo la amistad yo mi mamá no me dejará mentir yo le enseñaba a mi mamá los videos que mandaba él de Boston y las dos lo disfrutábamos un montón y nos empezamos a ver por Zoom porque él me compartía su pantalla y me enseñaba cómo usar Photoshop y así ¿no? pero todo era meramente de amistad y llegó un momento donde yo en otro tiempo de ayuno y oración Dios me da dos visiones y en estas dos visiones que ambas ya se cumplieron él me veía o sea yo podía ver que él estaba enamorado de mí y yo le decía Dios ¿por qué me estás mostrando esto si yo no le gusto? porque éramos tan amigos y tan respetamos esa amistad que yo nunca pensé que que yo le gustara a él y y yo le pregunté a Dios como ¿por qué me estás enseñando esto? y me dijo es que simplemente te estoy dando luz verde para que cuando sea el momento pues ya hablen de de emociones de sentimientos de de ustedes ¿no? le dije pero si no hay emociones de sentimientos ¿cuáles emociones? yo tampoco quería aceptar porque y el niño acaba orando ¿por qué siento esto? es que para mí era como bueno sí regresó a Querétaro pero por la pandemia no o sea él se va a regresar a Boston en Berkeley hay gente de todo el mundo no se va a fijar en mí pues ni al caso no no va a suceder y y en ese momento entre otras cosas así platicando con Dios él me dijo tú siempre has orado por tu esposo y me estás dando esta oportunidad de ser parte de esta parte de tu vida y y él él es el esposo que que yo preparé para ti del que yo te dije ¿no? hace hace unos meses y para mí fue más fuerte que me lo dijera de esa forma porque sí me lo acababa de decir en diciembre ¿no? no me dijo cuándo lo iba a conocer y realmente en mi mente me parecía pronto porque dije me acaba de decir en diciembre que lo está preparando o que lo ha estado preparando y estamos ya estábamos en abril y yo dije pues ok y y ahí quedó pero yo siempre yo sí soy un poquito como de Dios confírmame no porque no crea o no confíe en lo que Dios me está hablando pero yo soy consciente de que Dios nos habla a través de su palabra pero también nos habla a través de nuestras autoridades de nuestros pastores y y y él pone un nivel de paz y de orden ¿no? entonces yo decía pues tú vas a poner ese orden si eres tú entonces simplemente se se lo dejé así como en sus manos de ok lo que dices pero pues igual te lo entrego tú haz lo que tú quieras y como a los dos días ¿no? fue cuando ya hablamos salió el el tema por mensaje porque pues todo era por mensaje todo era a larga distancia entonces no 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 me acuerdo exactamente cómo fue que salió el tema pero salió el tema y y ambos ahí pues reconocimos que estábamos sintiendo algo el uno por el otro y casi inmediatamente él me llama y y me dice pues que que era importante para él como que yo pudiera escuchar su voz en lo que estábamos hablando porque le parecía importante y y fue creo que fue un día muy bonito fue un momento muy bonito y para mí honestamente fue muy sobrenatural porque a partir de ese día bueno ni siquiera del día a partir de esa llamada o sea desde que yo tomé esa llamada yo ya estaba totalmente yo estaba nerviosísima tartamudeé eh todo lo que me decía era como yo temblaba así como no sé yo y cosas que que no habíamos experimentado pues nosotros genuinamente éramos amigos si nos mandábamos notas de voz de ciertas cosas que hablábamos y mensajes pero pero nunca había yo experimentado mis emociones así tan a flor de piel y ahí fue cuando me di cuenta por fin esto es real porque yo si algo le pedí a Dios es este versículo donde dice de que no despierten el amor antes de tiempo más con lo que yo había vivido yo me acuerdo que lloré y yo le dije Dios duérmeme o sea duérmeme si me vas a tener años en casa con mis papás y sirviéndote y todo haz lo que tú quieras pero mientras no me vayas a dar a mi esposo duérmeme esta área de del amor y de pareja y ahí sentí que fue como que pum despertó para mí fue a partir de ese momento yo me encantaba hablar contigo y la verdad que eras mi mejor amigo 100% para mí fue increíblemente fácil ser tu amiga y sí o sea conversar de cualquier cosa era increíble era increíble y algo que a mí me me encantó es que ya lo 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 puedo decir así a partir de ese día fue cuando empezamos como la etapa del cortejo si lo puedo decir de esa forma porque ya como estar saliendo pero era diferente porque porque era por zoom pues estábamos lejos yo no es como ciudad de México que vas aquí y regresas luego luego no y me acuerdo que ya pues empezábamos a a tratarnos un poco diferente hablar un poco diferente y creo que por esas fechas yo me fui con con José y con Piero de Llamas de Vuelta a casa de Arturo de de nuestros pastores a casa de Arturo y Emily fuimos un fin de semana a estar con ellos a compartir a adorar juntos y me acuerdo que Emily me había dicho como eh cuidado con con las chicas allá en Boston no sé qué para esto yo ya estaba caminando con Arturo y Emily Dios puso en mi corazón que que ellos me empezaron a pastorear aunque estábamos de lejos ellos están en Jojutla Morelos y yo estaba pues en Hermosillo Sonora hasta el norte entonces yo recuerdo que en ese entonces eh estuve un tiempo en 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 diferentes iglesias y ya después Dios me pidió quiero que camines con ellos y y me acuerdo que hablé con ellos y ellos sintieron lo mismo de parte de Dios entonces ya ellos me estaban conociendo ya había un acercamiento de de que había una apertura también de mi parte hacia eh por lo menos más en ese tiempo era con Emily de de mi corazón y lo que Dios estaba haciendo y mis procesos entonces yo no era como una extraña para ellos también nosotros como ya me de vuelta también caminábamos con ellos y nos mentoreaban en ciertas áreas y entonces me acuerdo que fuimos y Emily me dijo oye con las chicas cuidado eso me había dicho antes de yo irme y me volvió a decir oye allá en Boston este alguna chica o algo y yo ah pues de eso te quiero contar y ella no creyó que había conocido a alguien en Boston alguien así y le dije no es que estamos este como empezando a salir por larga distancia yo con con Ana con Ana Gaby y ella dijo si yes yo sabía y no sé qué se puso muy feliz y eso fue un indicador para mí también de que era algo bueno y algo que que estaba dentro de la voluntad de Dios que le dio paz también a a mis pastores y ellos pudieron ver más allá como como lo que tal vez íbamos a hacer o como si congeniábamos juntos o que si era la voluntad de Dios yo creo que Dios les habló y y por eso fue esa emoción de sí 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 yo me acuerdo de ese día no me acuerdo qué fecha era pero fue muy chistoso porque él lo experimentó así pero ese mientras él estaba con ellos ella me mandó foto de él como de mira quién está aquí no me acuerdo cómo me dijo pero me mandó me mandó foto de ti pero a manera de haciéndome carrilla pues porque tú ya le habías platicado y y siento que eso también dio un poquito de apertura a que ya también yo pudiera como empezar a hablar de mis emociones con con ellos que en este caso yo también aparte estaba yo caminando con ellos estábamos empezando a a conocernos y nosotros tuvimos que hablar porque sabíamos que era importante pues el conocernos y estábamos lejos y entendimos que si iba a ser a larga distancia nuestra relación porque no sabíamos qué venía no sabíamos cómo iba a funcionar todo cuándo iba a terminar la pandemia todos creímos que iba a durar unos meses nada más la pandemia si le iba a regresar a Boston no sabíamos qué iba a pasar y y llegamos al acuerdo que teníamos que ser muy intencionales y y creo que este es de nuestros mejores consejos para las personas que estén en alguna relación a larga distancia en cualquier relación tienes que ser intencional en hacer sentir a la otra persona amada y es importante que sepas cómo se siente amada la otra persona si puedes checarlo de los cinco lenguajes el amor es increíble pero a veces ella necesita que yo la ame de una forma que a mí no me gusta que me amen entonces en una relación normal tienes que hacer sentir a la otra persona amada en una relación a larga distancia tienes que hacerla sentir diez veces más amada porque es más difícil porque estás lejos porque no es lo mismo es muy difícil y yo me acuerdo que tomamos la decisión de todos los domingos hacer un Zoom y esas eran nuestras citas o sea este domingo vamos a ver tal película y vamos a pedir Carlos Junior entonces cada quien pedía a Carlos Junior y tomábamos o hoy vamos a hacer frappés y cada quien desde su casa hacíamos frappés y los tomábamos viendo la película juntos por Zoom pero sí y es que además cuando estás a larga distancia los mensajes se pueden malinterpretar no le estás viendo la expresión le pones tono de voz a los mensajes ajá le pones tono de voz a los mensajes y luego si se te fue algo en mayúsculas piensas que te está gritando no sé a mí no me gusta que me escriban en mayúsculas porque siento que me están gritando pero fue muy padre que ambos llegamos a ese acuerdo de ser muchísimo más intencionales todavía y fue muy bonito porque pues el acuerdo de nuestras citas de los domingos era conocernos porque teníamos algunos zooms donde como les platicábamos él me enseñaba cosas de diseño y así pero pero el acuerdo de los domingos era meramente conocernos y pasar un tiempo juntos o sea a lo mejor en persona hubiéramos ido al cine o hubiéramos ido a un café a platicar bueno entonces por zoom teníamos nuestro cafecito y íbamos a platicar y me acuerdo que incluso hasta teníamos preguntas ¿no? como ¿qué opinas de esto? ¿qué piensas de esto? ajá ciertas preguntas específicas como queremos saber esto el uno o el otro simplemente tus gustos que te gusta comida que te gusta música que te gusta ser etcétera y algo también muy importante es hacer parte al Espíritu Santo de tu relación siempre desde el principio de tres de relación entre entre tu pareja y con él y eso no nada más es 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 primeramente porque lo amamos y porque él es parte de nuestras vidas y porque queremos hacerlo parte y al hacerlo parte también nos ayuda a nosotros porque él sabe que nos conviene él sabe que está sintiendo la otra persona él sabe que necesita la otra persona y en nuestro caso eso nos pasaba a veces ella me mandó un mensaje X y el Espíritu Santo me decía está triste entonces a veces a veces ni hay forma de saberlo estando en el mismo cuarto pero estando a distancia él me decía está triste y yo le preguntaba oye qué pasó sí a mí me honestamente me ganaba el corazón todos los días porque se tomó muy en serio eso de ser intencional y todas las mañanas me despertaba con un mensaje diferente no sé no sé cómo le hacía pero cada día sus mensajes eran diferentes eran especiales y y yo recuerdo cómo llenaba mi corazón cada vez porque él todos los días me preguntaba cómo está tu corazón y cómo puedo servirte hoy y y a mí me me hacía el corazón chiquito porque a mí nunca me habían tratado así nunca me habían hablado de esa forma y y yo fui entendiendo lo que Dios me había hablado en diciembre no de yo lo estoy preparando para que pueda cuidar tu corazón y realmente esa era su pregunta yo no le platiqué de de la palabra que me dieron en diciembre realmente este tipo de cosas como de confirmaciones de parte de Dios que teníamos por separado creo que las hablamos ya cuando nos casamos o justo antes de casarnos pero para mí fue tan único tan especial de verdad me hizo sentir tan especial aún a la distancia cosas tan sencillas como no sé si yo estaba triste por algo algo pasó y y de pronto tocaban a mi puerta y y y era sushi porque pues era mi comida favorita Esteban González si estás viendo esto gracias él me pasó su dirección él es un amigo muy querido que viene hermosillo también y gracias a él podía mandarle cosas por Uber Eats porque él me pasó su dirección sin tener que preguntarle a ella los amamos Esteban y Abby ellos también fueron parte desde el día uno de 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 todo lo que empezó a pasar eh pero si mis papás incluso se daban cuenta de de como yo me reía eh contigo o como sonreía cuando me llegaba un mensaje tuyo como como te esforzaste de estar presente aún a la distancia y y así me mandaba sushi de pronto me me mandaba cosas así por por Uber Eats y y cosas que tal vez pueden parecer muy sencillas pero son detalles que a final de cuentas cuentan mucho y a mí me llenaban mucho 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 el corazón y eh llegó ya un momento donde nos veíamos por Zoom prácticamente cada noche ya que cada quien había terminado sus sus pendientes del día nos veíamos y decíamos aunque sea un rato pero vamos a tratar de de vernos eh todos los días lo más que podamos porque lo que estábamos haciendo era que juntos teníamos tiempos con Dios orábamos él tocaba el piano eh y y teníamos la verdad tiempos increíbles increíbles con Dios y nos tratábamos de guardarnos como lo más importante que pasó en el día en lugar de hablarlo por mensaje nos esperábamos a a a vernos ¿no? por Zoom y ahí como lo puedes expresar mejor ¿no? porque pues yo lo estaba viendo ella me estaba viendo no sí tú me estabas viendo a mí um y era a mí me gustó mucho um nuestra transparencia siempre porque por ejemplo o siempre estábamos cada quien en la sala de su casa en la computadora o si estábamos en nuestro cuarto cada uno él aquí en Querétaro yo en Hermosillo eh con la puerta abierta o por ejemplo en mi caso eh mi mamá siempre todas las veces que hicimos Zoom ella se metía a a saludarlo y eso es algo que a mí me gustó mucho porque siento que pudimos hacer hacer que nuestra familia o por lo menos nuestras respectivas mamás eh tuvieran esa confianza de que no estábamos haciendo nada malo en nuestro caso fue una de las cosas um como límites que que nos pusimos por eh por cuidarnos por evitar cualquier tipo de conversación que no debíamos tener o tentación lo que sea simplemente era como no tenemos nada que ocultar y al contrario vamos a a a hacer parte no a a a familia que sepan que esto que esto viene de Dios que sentimos paz y que es algo que nos está edificando porque no solamente era me gusta o te gusto sino que genuinamente Dios nos hablaba mucho aprendíamos mucho mucho el uno del otro muchísimo eh nuestros tiempos de oración de verdad eran increíbles la la presencia de Dios se sentía palpable y yo me acuerdo soñar despierta no con si él estaba tocando el piano y yo ay si me caso con él y y él toca el piano así en la casa cosas que yo pensaba que sí pues soñaba eh que pues ahora obviamente vivo y es increíble pero eh creo que esa es una parte también importante eh como una luz verde de una relación que está siendo direccionada por Dios eh tus líderes tus pastores tus papás están de acuerdo y y y y apoyan oran por ti y permites que te aconsejen pero también eh tus papás puedo entender si a lo mejor eh tus papás no 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 conocen de Cristo no creen lo mismo que tú pero en el caso de que sí bueno y aunque no los papás como que tienen este eh saben perciben mi mamá estaba en el evento cuando la conocí y dice que cuando te vio en el escenario pensó como ay ella me gusta para Ricky y mira yo nunca aquí estoy yo nunca la vi yo nunca la conocí en ese entonces y también la mamá suegrita es lo máximo eh para mí fue muy bonito después enterarme de eso obviamente me enteré mucho tiempo después pero pero sí sí es algo que no nos gustaría dejar pasar que en el momento en el que estás haciendo algo a escondidas yo dudaría que sea que sea Dios realmente el que te está llevando por ahí eh realmente las cosas en secreto eh o las cosas ocultas eh eso el 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 Espíritu Santo realmente no no anda por ahí eh y y los invitaríamos a que eh piensen y reflexionen eh si 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 tal vez eh no sé tampoco te estoy diciendo que ya estás en pecado a lo mejor simplemente eh vas hacia ¿no? algún punto de de tentación o o algo que no es tiempo de pasar y en nuestro caso nosotros desde que empezamos eh como a a salir a tener citas eh en línea eh tuvimos como ciertos límites que creímos que eran sanos según lo que habíamos aprendido lo que nuestros pastores nos decían y lo que sentíamos que el Espíritu Santo nos estaba guiando porque sabíamos que el Espíritu Santo nos estaba guiando y nos quería cuidar porque a final de cuentas puede ser que algo venga de parte de Dios pero tú en tus malas decisiones o o o en caer en pecado y demás lo lo terminas convirtiendo algo que era una bendición tal vez se torna en 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 algo malo en algo que te está perjudicando o simplemente si es pero todavía no es tiempo y nosotros queríamos ser muy eh obedientes a Dios en todo eso no dejarnos como llevar nada más por nuestras emociones de ah sí me gusta un montón y todo sí sino que siempre buscamos dirección de Dios y siempre que nos veíamos por Zoom era orar era buscar la voluntad de Dios y y bendecirnos el uno al otro y ya llegó un punto donde eh bueno mis lenguajes de amor son eh contacto físico y palabras de afirmación son como los más eh pues fuertes los los otros la verdad también son importantes pero para mí llegó un punto donde era bien difícil eh colgar por Zoom y lloraba llegó un punto donde yo ya lloraba todas las noches porque no me podía dar un abrazo ni nada porque pues estaba lejos y y eras eh si si tuvimos eh tiempos que fueron difíciles porque la larga distancia pues sí sí es difícil o sea es difícil por eso les decía que hay que hacer más intencionales todavía y y pues esta etapa de nuestra relación a distancia fue de abril más o menos hasta junio ella cumpleaños en en julio el primero de julio de su cumpleaños y y yo recuerdo que yo tenía en mi corazón poder ir hermosillo a verla el primero de julio entonces yo empecé como pues a ahorrar y esto y compré los vuelos para ir el primero de julio a a verla en su cumpleaños y dios me dijo que que estando allá en el tiempo que íbamos a tener allá este él nos iba a dar una fecha para casarnos y dije bueno está bien se me hace pronto pero pero está bien dios lo que lo que tú digas ¿no? y yo me acuerdo que que igual renté un airbnb cerquita de tu casa como como a cuatro calles encontré uno era un cuartito nomás pero pues ese ese lo lo aparté pues creo que fueron dos semanas ¿no? que yo fui a hermosillo y compré mis vuelos y esa y ahí yo me acuerdo que yo iba como ya a formalizar la relación a hablar con sus papás yo había hablado con mis papás a hablar con sus papás y a empezar como esta etapa ¿no? ya de de noviazgo entre ya podremos vernos físicamente y no estar por zoom ¿no? y pues queremos terminar este episodio aquí en en esta parte porque si no va a ser un episodio de dos horas y vamos a continuar en una segunda parte que va a aparecer aquí al final del video este para que puedan saber la segunda parte de nuestra historia hasta que nos casamos desde que empezamos a vernos en persona desde que empezamos a ser novios hasta ya el punto en que en que nos casamos y como dios fue sobrenatural con con la boda con con todo todo se acomodó entonces este si quieres apoyarnos puedes darle suscribir es gratis no te va a costar nada puedes darle me gusta a nosotros nos ayuda para poder seguir haciendo este tipo de contenido y para que a ti te llegue también la notificación el momento en que subamos otra sesión de oración otra sesión de piano otro episodio de estos que pueda bendecir tu vida que tú puedas también estar ahí que te llegue la notificación y que pueda ser esto de bendición a tu vida entonces terminamos por ahora pero ahorita le seguimos en la parte 2 gracias por llegar hasta aquí gracias por escucharnos y espero en la parte 2 bendiciones bye bye y Gracias por ver el video.